Buenas tardes amigos de la agencia de clientes Usa tu Visa VIP de nuevo cuente estamos aquí festejando una entrega más de risas en esta ocasión nos visita el señor Mariano de Santiago Matatlán, Tlatorrula para mí es un gran honor ser parte de la familia Usa tu Visa VIP y agradecerle a parte de todo el equipo, preferencia, confianza y su paciencia para que este día sea un día tan especial de hacer la entrega de su Visa un saludo para Santiago Matatlán y le hago entrega al profesor de su Visa Muchísimas gracias, coméntenos que tiempo tardó su proceso, fue rápido o siempre tardó un poquito ¿Cardó? ¿Cardó? ¿Cardó un poquito? No, pues creo que empezaba antes de la pandemia o durante la pandemia La pandemia se tardó un poquito, ¿verdad? Un año y medio aproximadamente Gracias a Dios le estamos sacando todos los trámites que tenemos atrasados que por cuestiones de la pandemia se nos fueron atrasando se fueron reagendando con esta ocasión que estamos haciendo entrega ahorita una vez más de una Visa aprobada Enhorabuena señor Mariano, esperemos que discute de su vacaciones, de su estancia en Estados Unidos y que promueva todas las raíces, la cultura y todo de aquí de nuestro hermoso estado Enhorabuena, felicitaciones ¿Quiere usted agregar algo más? ¿Mandando saludos a los paisanos que nos den por allá que pronto nos vamos a ir a visitar? Pues agradecerle a los a tu Visa Gracias 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 a Dios Pues amigos, una entrega más de Visas por parte de la gran familia Bienvenido Don Mariano a esta gran familia de Usa tu Visa que cada día es más grande, gracias a su preferencia y su confianza Muy amables, gracias Recuerden, en cualquier momento es bueno para que inicien su trámite A ver, tenemos todas las cintas disponibles para este año Acerquense de sus asesores Con mucho gusto Vemos sus probabilidades Que tiempo nos está tomando todo esto Muchas gracias Nos vemos para la siguiente entrega Un saludo a Santiago Matatlán de Coluna Y Don Mariano ¿Algo más que agregar? No, hasta que todo Muchas gracias a ustedes Gracias Amables Gracias Saludos